¿Qué fue mi gente? Sean todos bienvenidos a otro video, otra acción y otro episodio más por mi canal de YouTube, es el servidor SMS de Snipes, como todos me conocen, para los que no me conozcan ya saben qué hacer, el capito en el background, mi gente, reacción a Frank, síganme en Twitch, obviamente estamos haciendo las reacciones en vivo, estamos jugando porque vamos a comenzar a jugar fuga y de toda la vaina, así que ya ustedes saben, síganos en Twitch, reacción a Frank, jugador para AT7, let's go, road para PMWI, pronto, esto fue editado por Strap, loco la edición papá, un poco de respeto, mira esto capito, mira bien, Mirá veros, mirálos Sí, me da dimagrosmente Claro Es que estamos hablando de Frank, este tema es demasiado duro Yo no sé por qué, pero esta canción me está dando los feels Pobre Cajibra Se viene, se viene, se viene, se viene Loco, que dura esa canción, no te lo guanegas capito, hasta los pelos me paran Está dura, está dura Pobre Tienqueso Oyo, allá Oyo Oyo, lo que es eso Loco, que dura le quedó esa visión a este vato Uy, con el... Ay, Dios Juguín Guateado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Vámonos Uy, eso que se vio tan bonito, loco A su vez compañero de aquí Uy 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 Vámonos Frank, coño Vámonos Frank, enseñale que te enseñó, coño Mentira, obvio Jajaja Uy Eh Loco, ¿qué enfoca de esta vaina? Oh Federal Loco, ¿qué enfoca de toda esta vaina, loco? Oh 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 Big wall Oño No puede ser en JT Mm Ay, Dios Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay No, marad Ay, 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 ay Vámonos, 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 vámonos hacia este que dura la edición y las músicas que eligió este vato es muy duro loco como se llama ese editor como era era trap y algo así extra vaina strap y se llama gráfico bueno loco tenemos que poner activo con ese vato sabe editar mi gente hasta la reacción a francis le gustó obviamente de su like suscríbete y nos veremos en la próxima reacción se me cuida mucho y que mi dios me los bendiga